Con la mitad de su cuerpo sumergido en un río helado en Inglaterra, un perro está a punto de morir de hipotermia mientras una socorrista se acerca y arriesgando su propia vida se arrastra sobre el hielo. Finalmente logra sacarlo fuera del agua y el animal corre sano y salvo hasta donde lo esperaba su dueña. Así que afortunadamente este fue un final feliz. Gracias.